Amigas, amigos, en estos días se cumple un nuevo aniversario del fallecimiento, el 20 de octubre de 1929, de don José Valle Ordoñez. Recordación que no es simplemente una mirada hacia el pasado, sino por el contrario, es una vigencia permanente de las instituciones básicas, políticas y sociales de esta República. Valle, en aquellos años de su gobierno, construye, primero, un Estado, un Estado con el Banco de República, la UTE, el Banco de Seguro, las instituciones básicas que representaron la fuerza constructora de aquel país. Ni hablemos de las obras públicas, el puerto, los ferrocarriles, el ferrocarril hacia el este. La legislación humanista que nos definió la evolución de la pena de muerte, el feminismo, fundamental, la ley que incorporaba a las mujeres a la posibilidad del empleo público, las primeras fueron en el correo, la ley de divorcio, la revolucionaria ley del divorcio por sola voluntad de la mujer, que la exoneraba de tener que ir a un juicio presentando testigos y todo aquello que era muy difícil para la mujer. La legislación feminista fue fundamental. Ni hablemos de las leyes sociales, la ley de ocho horas, la ley de accidentes de trabajo, en fin, todo aquello que configuró la base de la incorporación de las masas inmigrantes socialmente a la gran sociedad de clases medias, armónicas, que construyó el vallismo. Uniendo el país, además, 19 liceos departamentales en cada capital. Fue un esfuerzo gigantesco. Y eso, y eso, hoy no lo miramos como un pasado congelado. Cuando ahora vivimos la pandemia, ¿cuáles fueron las instituciones que respondieron? Las del vallismo, las de la seguridad social, las de las asignaciones familiares creadas en la continuidad del valle por el gobierno de la mesa, los seguros de desocupación construidos todos por el vallismo a su largo de la historia, los propios centros CAIF de nuestra primera presidencia, las escuelas de tiempo completo de nuestra segunda presidencia, los comedores escolares. Eso es lo que ahora le permitió al país salir adelante en esta situación. Bien distinto, bien distinto de aquellas concepciones revolucionarias que pretendieron destruir al Estado vallista porque decían que era un reformismo burgués, o bien de estas últimas concepciones más o menos populistas del Frente Amplio que nos dejaron el legado de 400.000 personas sin asistencia del Estado. Eso lo hemos visto ahora y también hemos visto que Valle sigue vigente, que Valle sigue con su ideario siendo el gran programa de esta República.